Durante el confinamiento hemos visto como las medidas se han lanzado de las ciudades y con estas medidas urbanocéntricas no se ha reconocido un derecho que tenemos reconocido por la FAO desde 1948 que es el derecho a una alimentación sana. Tenemos que tener claro que la pandemia lo que ha demostrado es la enorme vulnerabilidad que tienen nuestras sociedades frente a este tipo de amenazas. Que las ciudades sobre todo no están pensadas para la vida, sino para el consumo. Y también los límites de la tecnología. Quizás no estamos tan avanzados desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la gestión de catástrofes, desde el punto de vista del control de la población en todos los sentidos, como pensábamos. Nos encontramos con que no nos podemos sentar en las plazas, en las calles, en los parques, y quizás deberíamos de replantear qué modelo de espacio queremos vivir. Lección a aprender. No podemos tener un país totalmente masificado en grandes ciudades, donde luego las prioridades de contagio inevitablemente son más altas, y la otra mitad del país absolutamente vacío, con pueblos que no hay servicios, y obviamente donde la crisis económica que ya empieza a afectar a gran parte del país también lo hace especialmente en las zonas rurales, por ejemplo, que viven del turismo. No es un turismo que esté ayudando a generar equilibrio entre el mundo rural y el medio urbano, no es un turismo que esté llenando de vida a las economías rurales, no está necesariamente favoreciendo la relocalización de las economías. Repoblar el campo se pueda convertir en un proceso de brutal gentrificación en muchos espacios. Y seguramente un turismo de estas características podría también acabar básicamente con aquello que es cultural, el peligro de un turismo convertido en una suerte de colonialismo. Que esto era una oportunidad para los pueblos, que era una oportunidad que tenía también rasgos y elementos de oportunidad para el medio rural, y a mí me preocupa siempre que se habla de la cuestión de ventana de oportunidad, porque igual que la innovación, igual que el desarrollo, o igual que muchas otras cosas, la idea de oportunidad tiene que ir ligada al sentido, es decir, una oportunidad para qué. ¡Gracias!